Fabián Rodríguez Simón se llama el personaje. Le dicen Pepín. Todo el mundo sabía lo que andaba haciendo. Hablábamos de Pepín en mil ocasiones. Pepín llevaba mucho miedo. Un día en que escuchó una conversación en el canal, hay que aflojarle a Pepín o algo por el estilo, porque los tenía locos, porque decía que los iba a mandar presos, y mandó presos a los dueños del canal. A veces uno entiende cosas un poco después de sus enojos, porque en el momento era preocupante. Pepín Rodríguez Simón. Un mano derecha de Macri y de Clarín. ¿Saben cuál es la primera aparición de Pepín como hombre que va a ser público? Un libro que ustedes pueden comprar, no lo hagan, no vale la pena, es porquería, es basura. Pero para darse el gusto de saber que esto existe, cuesta 369 pesos, en 12 por de 6497, dice, pagando con Mercado Crédito. Bajala a PP y compra más fácil y rápido. ¿Qué estoy mencionando? Clarín y la ley de medios. Escrito por Pepín Rodríguez Simón. Hombre, al servicio de Clarín y al servicio de Mauricio Macri. Macri, inmediatamente, hacete asesorar por este personaje extraordinario que es Pepín. Y Macri compró esa idea y le fue muy bien. Porque Pepín hizo todo lo que la moral de Macri ambienta que se haga, en cualquier sentido, es decir, mafiosidad, persecución, extorsión y robo. Todo junto. Ahora, ¿cómo pueden públicamente haber permitido Macri, dicen, y Rodríguez Larreta, darle el aval a Pepín para que se quede en Uruguay, en Montevideo, y no venir a declarar? Hacen cosas desde el poder que marcan una impunidad. Por un momento usted puede figurarse que hubiese sido alguien vinculado a Cristina Fernández de Kirchner. Ni hablar la propia Cristina, la que se quedara fuera del país asilada. ¿Se acuerda cuando Cristina Fernández iba a Cuba y Carrió y tantos empezaban a decir está yendo a Cuba porque en algún momento se va a quedar allí, porque se quiere quedar en ese lugar, porque no quiere venir a declarar, porque no puede enfrentar a la justicia. Y no solo que los ha enfrentado, sino que los ha desafiado. Y les ha dicho cualquier cosa. A la historia le van a tener que responder ustedes. Preguntas van a tener que responder ustedes. O la última vez, cuando estaba con los jueces que finalmente les dio un ataque de vergüenza y la absolvieron en el tema del dólar futuro, cuando les decía cualquier cosa a Barro Etavenia, Petrone, toda esa gente insólita que participa de la justicia en la República Argentina. ¿Qué hubiera sucedido? Plantéselo. Cualquier cosa de las que hacen ellos en el PRO, la derecha sostenida por el diario Clarín, por el diario La Nación. Cualquier paso que puedan dar, hecho por los demás, pero el hecho más nimio que se le ocurra, pensar, bueno, esta es la situación que se vive hoy día en la República Argentina, como en ninguna otra parte del mundo. La derecha llevándose todo por delante. Y ahora la justicia. El tipo dice, no voy. Y va a pedir asilo en Uruguay. ¿Se lo darán? Y uno piensa que sí. Que finalmente hay una correspondencia entre ese gobierno neoliberal y la gente que aquí quiere recuperar lo neoliberal en la República Argentina. Y además, ya hubo algunos chisporroteos entre el presidente uruguayo y Alberto Fernández. Ya no es tan como el día que comieron un asado en una estancia ahí en Colonia. Ya no es la misma situación. En consecuencia, Uruguay aceptará darle el asilo a una persona que todo lo que tiene que hacer es venir a declarar, que ni siquiera ha pedido la eximisión de prisión. Pepín Rodríguez es también una especie de estandarte de lo que significa moralmente el pro y la derecha en la Argentina. Pero arrastra consigo lo que es el periodismo de la República Argentina. Alguna nota tolerante, preguntándose cosas sobre Pepín. Mientras tanto, anoche, con el gato silvestre, Juan Martín Mena decía que no corresponde el asilo, que Uruguay no le tiene que dar el asilo. Hay una gran expectativa al respecto. El asilo viene bastante regulado hacia todos los países del mundo, desde la propia Naciones Unidas, que tiene una oficina especial para asilos y refugiados. Casi todas las leyes de asilo son similares. Y hablan de convulsión interna, violación masiva de los derechos humanos, actos de terrorismo que impidan a uno volver a su país para ejercer sus derechos o que el propio Estado le brinde una protección. Me parece que es una muestra de la actitud de Mauricio Macri y sus funcionarios para con nuestro país. Me parecían todas cosas propias de la desastrosa justicia, del desastroso Estado en que está la justicia argentina, que fue una de las deudas de nuestra gestión, más allá de que algo pudimos hacer. Bueno, ahí está Pepín. Esa es la voz del Pepín. Un archivo de video publicado en redes por Carrió y Zubich, amenazante de Lorenzetti, de Angelisi. Bueno, con Carrió y Zubich desde Punta del Este ocurría esto. Ahí está, en Uruguay, Pepín, fugado, un hombre de los más fuertes de la historia del PRO, el que manejaba la mesa judicial, el de los 60 contactos con Rosencrantz, presidente de la Corte Suprema, nexo con el diario Clarín en forma constante en función de haber sido además escritor de libros de Clarín. Él aparece escribiendo un libro sobre la ley de medios que usted podría, si quisiera, y ojalá que ni se le ocurra, comprarlo en Mercado Libre. Pepín Rodríguez Simón, el hombre que persiguió a la gente de Indalo de una de las maneras más encarnizadas que uno haya podido apreciar en la historia jurídica y política de la República Argentina. El daño que hicieron con Abad y con todos los cómplices de la AFIP porque querían llevarse por delante a quienes por venganza Macri, con Pepín, habían resuelto que había que destruir. Y los mandaron dos años presos. Los pusieron en la cárcel. Pero como eso, todo lo demás, los otros presos políticos, esos presos políticos que a veces me da mucha pena que dejen de dolernos en la medida en que nos olvidamos de ellos en la vorágine en la que estamos metidos. Ahí están presos por las maniobras judiciales que se fueron haciendo y por la presión mediática de la mafia de Clarín. Personas como Juan Pablo Schiavi, al que nombro, pero quiero nombrar a todos los demás en él porque es el caso que más conocemos de cerca o con el que más tuvimos afinidad desde siempre. Presos políticos, presos políticos que salieron, como en el caso de De Sousa y de Cristóbal López, todo de la mano de la persecución de este personaje siniestro que ahora se permite ocultarse y que lo llamó a Macri y dijo Mauricio, ¿qué te parece? Quédate ahí. A Rodríguez Larreta. Todo esto, vamos a escucharlo a Hernán Capielo, el periodista de La Nación que escribió una nota bien reveladora al respecto. Como la nota saltó de La Nación, alguien lo llamó desde alguna radio y esto fue lo que respondió sobre las consultas de Pepín. Te digo que la decisión de pedir refugio en Uruguay cayó en también como una bomba. Están todos con una cara larga, total, porque entienden que es una decisión que afecta a las estrategias de defensa del resto de los impulsionarios. De hecho, Rodríguez Simón avisó horas antes de hacer pública su decisión a Macri y también le hizo llegar el mensaje a Elisa Carrió de que iba a tomar esta decisión y después le dijeron que no estaban de acuerdo, que no les parecía adecuada, pero que era una decisión muy personal y que él estaba en su derecho de tomarla. Pero no les hizo nada de gracia, te cuento, según nos están contando algunos de sus allegados, porque entendieron que él estaba haciendo daño con esa decisión al PRO, a Cambiegos. Pero Macri, Larreta, Carrió, le dieron al visto. Bueno, ¿qué más necesitaba Pepín para convencerse de que el paso que estaba dando era el correcto? Muy, entre múltiples comillas. Así proceden, así son. El jefe, en vez de decirle, no, tenés que venir, es una vergüenza, es un papelón, ¿sabés lo que van a decir? No le importa, porque el sabés lo que van a decir no incluye a los que a ellos les importa. ¿Sabés lo que van a decir quiénes? Los que no son Clarín, los que no son Nación, los que no somos nosotros. Así que no te preocupes, querés quedarte, quedate. Hacé tu juego. Y por otra parte, andás a ver si a Macri le conviene que venga Pepín. Seguramente no, porque lo que tenga para declarar Pepín tiene que comprometerlo también a Macri. Sí le ejecutaba todo en función de lo que Macri le decía. Fue Macri el que le dijo a Cristóbal López, tenés que ir contra Cristina Fernández de Kirchner, usarse 5N para eso. Cristóbal López le dice que no y dice, bueno, entonces lo vas a pagar muy caro. Y al poco tiempo aparece el personaje Pepín en reuniones una tras otra diciéndoles que lo van a pagar muy caro, que van a ir presos. Y los meten presos a dos empresarios poderosos, con canales de televisión, con pozos de petróleo, porque eran de los otros. Imaginen lo que han hecho con otros presos políticos que no tienen nada, que no tienen absolutamente nada como los que mencionaba recién. Así se está escribiendo la historia. Este es un capítulo definitorio sobre la falta de vergüenza, sobre la falta de respeto institucional, sobre la historia siniestra que han escrito en estos años aquellos que manejaron el país a través del manejo más espurio que uno pueda concebir de la justicia. Ay, bueno, esto es para Angelici, que lo mira por TV. Ya que estamos para el doctor Levenciti, que lo ridicula en los dos, el hijo, así que hacemos cartón de... Claro, y acá tenemos una trabajadora en una de las cosas. Besos a los dos. Que obviamente es mucho más linda, más inteligente y todo que todo. Chau, privilegio. Chau, privilegio. Un amoroso. Presente la declaración jurada, la hermosa. Chau.